Hola, saludos a todos. Hoy vengo a hablarles de uno de los temas más recurrentes y a la vez más controvertidos de quienes seguimos todo este tema de las conspiraciones. Y se trata de los famosos protocolos de los sabios de Sion. Decir para quien no conozca el tema que estos protocolos de los sabios de Sion son unos textos que aparecieron a comienzos del siglo XX en los cuales unos supuestos sabios de Sion judíos tramaban un plan que a lo largo del siglo XX buscaban hacerse con el poder del mundo de una manera un tanto, de una manera tremenda. Por ejemplo, endeudando a países y personas o habla de darles el bienestar para hacerlos confiables y luego quitárselo o entretenerles con ocio vacío, minar el núcleo familiar, presentarles a sus partidos, a los partidos de estos supuestos sionistas, a los partidos políticos y darle sensación de democracia, provocar enfrentamientos, hacer de los jóvenes seres vacíos, proporcionándole toda clase de divertimento y de la sociedad en general. En fin, un largo etcétera de temas que, bueno, lo curioso de todo este tema es que si analizamos lo ocurrido durante el siglo XX, pues se han cumplido a la perfección. Estos protocolos supuestamente eran un registro textual de 24 reuniones secretas de líderes de una conspiración que anunciaron su determinación de desbordar todos los países, religiones, de los engaños de la democracia y el socialismo y sustituirlos por un imperio mundial judío. Decir que fueron publicados por el sacerdote y escritor ruso Sergei Nilus, que era un esotarista y que se autoproclamaba místico. Al igual que ocurre también con, por ejemplo, con las cartas de Albert Pai, que también sus divulgadores provienen del mundo del catolicismo. Los publicó en 1902 en un libro que se llama Lo grande en lo pequeño, la venida del anticristo y el dominio de Satanás en la tierra. Este texto de los protocolos apareció como un capítulo añadido a la tercera edición de este libro publicada en 1905. El propio Nilus dijo que su fuente era el Congreso Sionista. Pero claro, es que a mí me resulta este tema un tanto absurdo porque el Congreso Sionista no es que se celebrara en secreto y más o menos fue abierto a gran parte del público. Entonces veo que aquí al estar Sergei Nilus le prepararon una trampa para aprovechar sus creencias ultracatólicas para divulgar algo en defensa del catolicismo. Más tarde, Víctor Maznen los tradujo al inglés en 1921 con el título de The Protocol of the Learned Elders of Sion, los protocolos de los sabios de Sion. Se divulgó por toda Europa y más tarde en Estados Unidos. Sirvieron de excusa para ir contra los judíos al zar de Rusia, al fascismo y al nazismo. Donde este libro cayó en manos de Adolf Hitler parece ser que allá por el año 1918 y cuando llegó al poder en 1933 se usó como texto básico en las escuelas en Alemania. Luego sus ideas fueron tomadas por el padre jesuita Stenfeld, quien escribió el libro titulado y famoso Minecraft, mi lucha, y luego fue firmado por Hitler. Según Alberto Rivera, un ex jesuita, uno de los pocos jesuitas que han logrado salir de esta orden, jesuita canario, que abandonó la orden y fue envenenado en 1997, Según este ex jesuita, antes de la Primera Guerra Mundial, una poderosa fuerza de judíos ricos maniobraba para recuperar Jerusalén. Y debido a que ellos estaban bloqueando los intentos del Vaticano a podarse de Jerusalén, decidieron elaborar un plan para destruir a los judíos en Europa. Los jesuitas, según Alberto Rivera, ordenaron a ciertos judíos leales al Papa que escribieran un documento llamado Protocolo de Sion. Cuando fuera publicado, los europeos se pondrían furiosos. Y así ocurrió. Según el escritor Richard Avance, este libro fue compilado entre 1872 y 1895 por uno o varios autores y publicado a comienzos de la primera década del siglo XX. Avance indica además que este libro pudo contener elementos de la obra escrita por el jesuita A. B. Barruel. Otros estudiosos, como el profesor de historia Norman Kuh, indicaron que este mito de la conspiración mundial de los judíos, en la que se basó el libro de los Protocolos de Sion, se remonta en el pasado a la obra del jesuita A. B. Barruel. Algunos investigadores de la época, como Leo Le Mans, sostienen que aunque fueron publicados por primera vez en Rusia en 1903, los protocolos se originaron de Francia y estaba prevista su aparición en ocasión del derrocamiento del gobierno judeo-mazónico de la República Francesa. Pero el descubrimiento del gran fraude de Leo Taxil, que ya tratamos en otro vídeo en este canal, un curioso personaje que aparece primero como mazón escribiendo libros donde mezcla la masonería con ritos satánicos y orgías sexuales, y que posteriormente se convierte al catolicismo, se cobija, aunque con reservas por parte de estos, bajo el amparo jesuita, lo que resulta finalmente en un gran desprestigio para estos y para el propio Taxil. Pero debemos fijarnos en los antecedentes que ya se escribieron de estos protocolos. Y un libro editado en 1865, titulado Diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu, donde se narra imaginarios diálogos encaminados hacia el despotismo de Napoleón, y que ya en su prólogo dejaba bien patente que estos diálogos eran aplicables a cualquier gobierno. Estos diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu guardan muchísima similitud con varios aspectos de estos protocolos de los sabios de Sion. Otro libro, publicado 100 años antes de la publicación de los protocolos de Sion, a finales de allá por el 1890 y tanto, titulado Los secretos de los ancianos de Bourfontaine, que estaba enfilado claramente contra los janseístas, que era un movimiento francés católico, declarado enemigo casualmente de los jesuitas. Este libro es escrito como consecuencia de estas divergencias entre jesuitas y calvinistas católicos, donde unos creían en la soberanía de Dios, en la justificación de la fe, en muchas doctrinas bíblicas, y por esta razón los jesuitas los odiaban, sospecho que los odiaban, y ellos tuvieron ulteriormente incluso una bula papal en su contra. La analogía entre las dos falsificaciones es evidente, es perfecta. Una agrupación secreta en el bosque de Bourfontaine, el plan de los conspiradores para eliminar el papado e instaurar la tolerancia religiosa entre todas las naciones, el pretendido complot contra el trono y el altar, el establecimiento de un gobierno mundial en oposición a la iglesia católica. Pero yo considero que el plagio es irrelevante, porque para analizar todo esto hay que averiguar a quienes perjudican y a quienes benefician, el daño incalcado tras la divulgación de estos protocolos. Y los dañados no son otros que los judíos, y los beneficiados no son otros que la iglesia católica que sale reforzada como víctima en su eterna necesidad de existir. Y es aquí donde fijamos la atención en que siendo cierto que el contenido de los secretos de los ancianos de Bourfontaine, que el contenido del primer congreso sionista de 1898 y el contenido de los protocolos de los sabios de Sion de 1905 guardan mucha similitud con los diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu de 1865, es este último, un libro cuya autoría es la clave, porque solo un poder inmenso es capaz de describir con tanta antelación todo lo acontecido durante el siguiente siglo XX, hasta nuestros días. Entonces conviene también añadir como ejemplos de la manera de actuar de estos sujetos que pocos años antes del hundimiento del Titanic, por poner un ejemplo, cuyas sospechas apuntan a la orden de los jesuitas, donde fallecieron magnates contrarios a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se publicaba una novela titulada Futility, que describía a la perfección lo ocurrido años después en el siniestro del Titanic. Otro asunto similar ocurrió cuando la Revolución Francesa, donde se publicaba el libro Memorias para servir a la historia del jacobinismo, cuyo autor era Agustín Burruel, donde culpaba, dejaba patente para la historia, la culpa de la masonería y en última instancia de los judíos de ser los autores de aquel acontecimiento histórico. Y siendo cierta la participación de la masonería, el abad de Barruel, jesuita, no menciona que eran y son ellos los jesuitas quienes controlaban las logias, pasando así una vez más desapercibidos en la historia, tal como dicta su propio juramento jesuita. También vemos algo similar en las inexistentes cartas entre Pike y Massini, que ya tratamos en un vídeo en este canal, donde logramos acercarnos, no digo, no puedo decir demostrar, pero sí acercarnos a la realidad de que estas cartas no existieron y que fue otro bulo más lanzado que luego se cumplió y esto es lo que hay que entender, pero que deja escrito en la memoria y en la historia que la culpa de lo que después se cumplió fue de la masonería y nunca de los que están detrás de la masonería. Bueno, debo decir que hay gente que descarta la autoría de los jesuitas porque en los propios protocolos de los sabios, se configura un párrafo que descarta a los jesuitas, ellos, estos supuestos sabios, descartan a los jesuitas como los únicos capaces de llevar a cabo una acción similar de apoderarse del poder del mundo, porque según estos supuestos sabios, en los protocolos de los sabios de Sion, dicen que habían sido infiltrados por los sionistas. Esto demuestra la astucia de esta orden, porque ya conocemos sus maneras y ya vemos cómo logran zafarse de ser acusados de alguna manera y en los propios protocolos que ellos ordenaron escribir, pues ya los propios supuestamente autores ya los esculpan. Bueno, todo esto no ocurre porque sean profetas o adivinos, sino porque son ellos mismos los autores intelectuales de toda esta trama, capaces de describir un destino que a través de su control sobre la masonería, sobre el sionismo y sus grandes lobbies, sobre los gobiernos y sus ejércitos y servicios secretos, sobre la gran banca, pues hicieron realidad las deplorables guerras y conflictos vividos en el pasado siglo que siguen presentes en estos mismos momentos. Y bueno, en definitiva, lo que pretendo decir es que ellos tienen una estrategia y la estrategia no es otra que una vez preparada la agenda que hace siglos están llevando a cabo, se adelantan a los acontecimientos para inculpar a otros que a veces son muy etéreos de las fechorías y tramas que han hecho los que yo considero que son los verdaderos autores de los protocolos de los sabios de Sion y no son otros que la compañía de Jesús o los jesuitas. Pues nada, amigos, esto era un poco lo que quería contar y hasta la próxima. Saludos a todos.